La distancia mi peor enemigo, no me permite estar contigo, pa' regalarte mis besos Todas las noches a Dios le ruego tu regreso, cargo un gran beso El de no verte, el de no poder acariciarte, besarte Espero algún día todo este sentimiento guardado expresarte Espero que tu sientas lo mismo, de tanto rogar a Dios me he quedado sin vos, como un triste mimo La distancia para mi no es impedimento, al contrario, te amo mas y mas Por estar contigo de todo soy capaz, de que contigo encontre la paz y un sentimiento verdadero Espero que mi sueño sea cierto, es tan bello para ser realidad, pero confío en ti y en tu cara es felical Mirando al cielo lloro y pido volverte a ver una vez mas Demostrarte que te amo y ver si me amas y estar contigo hasta la eternidad Mirando al cielo lloro y pido volverte a ver una vez mas Demostrarte que te amo y ver si me amas y estar contigo hasta la eternidad La distancia no será impedimento para tenerte presente En mis sueños nos vemos tan feliz Como una película de amor Con finales felices Acaba la función, algo me despierta Y enseguida vuelvo a la realidad Donde solo te puedo tener presente en mi mente Ya estoy harto de que solo te vea en retratos Prefiero seguir soñando A seguir sufriendo en esta dura realidad Es tan solo ver tu cara angelical En muchas cosas me pongo a pensar Pero no me desespero, seré paciente Volverte a ver, eso es lo que espero Porque te quiero y te amo Te lo dije por teléfono, personalmente no Pero ya llegará ese día En donde mi cara triste dibujes una alegría Mirando al cielo lloro Y pido volverte a ver Una vez más Demostrarte que te amo Y ver si me amas Y estar contigo hasta la eternidad Mirando al cielo lloro Y pido volverte a ver Una vez más Demostrarte que te amo Y ver si me amas Y estar contigo hasta la eternidad En la eternidad El tiempo Y la distancia no me impedirá Decirte que te amo Algún día estaremos juntos Te lo prometo Toda esta pesadilla acabará Te amo Yo, Duchi, desde el Bobo Tiremos los récords Yo Te amo Yo, Duchi, desde el Bobo Tiremos los récords Y la distancia no me impedirá Yo, Duchi, desde el Bobo Tiremos los récords Y la distancia no me impedirá Yo, Duchi, desde el Bobo Tiremos los récords D geology, desde el Bobo Tiremos los récords Tiremos los récords Tiremos los récords Tiremos los récords